Hoy es su nacimiento a cargo de Rafael Paz y Lavarren, de Barranquilla. Rafael es ingeniero químico, realizador de videos y productor en radio. Entonces, esa sería la primera conferencia. La segunda tendríamos las Orquestas Antioqueñas de Valle, a cargo de nuestro amigo y médico Alberto Burgos. Y posteriormente haremos un homenaje al maestro compositor Guillermo González. La trayectoria de este maestro, pues, Alberto Burgos también la ha seguido y él hará respectivo homenaje. Y nosotros, a nombre de la Corporación Funcionaria Matancera de Antioquia, haremos entrega de una mención al maestro Guillermo González. Antes de continuar, les volvemos a insistir en la programación para el día sábado. El gran baile de cierre de este XXI Encuentro Internacional Matancero, en la Casa Cruz del Egresado de la Universidad de Medellín. Con una gran orquesta, la del maestro Ramón Pañagua y su combo azul. El valor de la boleta, los vimos, 40 mil pesitos. Así que, por favor, anquieran la boleta a la entrada de este espacio. Bueno, y sin más preámbulos, le damos acá la palabra al compañero Rafael Basi. Gracias. Buenas noches. Ante todo, quiero agradecer a los amigos del club, doctora Matancera, por la gentileza de invitarme a este encuentro. Y sobre todo, agradecerles el que se hayan unido a los festejos del centenario de José Benito Barros. Precisamente, el año pasado aquí, junto con Sergio, hicimos esa petición de que se dieran en cuenta para este año el centenario de Barros. Y además, muchos de ustedes firmaron una carta que dirigimos a la Presidencia de la República. Y que tuvo éxito, hay que decirlo, porque el Ministerio de Cultura acogió una iniciativa, programó una serie de actividades alrededor del centenario de José Benito Barros. La primera de ellas comenzó precisamente el 21 de marzo, que se cumplía el centenario en el municipio del Banco de Magdalena. En donde se comenzó con una misa y se terminó con un gran concierto. Entonces, yo he recogido algunas imágenes de ese día allá en el banco. Yo firmé e hice una versión resumida para no cansarlo, porque bueno, eso fue todo el día. Misa, el descubrimiento de un busto a Barros, allá en la plaza principal. Una exposición fotográfica, bailes de niños y de grupos folclóricos. Y finalmente, el concierto. Fue un concierto bastante interesante, porque fue con la orquesta de Pancho Galán. Y estuvieron figuras como María Mulata, Toto La Pompocina, además de algunos cantantes del banco. Otra cosa que yo quiero destacar es que el Ministerio de Cultura, además de ese acto, también dedicó el Día Nacional de la Lanza, que fue en abril a José Barros. Y recientemente en Palmira hicieron el gran concierto nacional dedicado también a José Barros. Y queda una gran celebración patrocinada por el Ministerio que será en el mes de noviembre, que se llama Celebremos la Música. Además, el Ministerio también está haciendo una cartilla para niños de 4 a 11 años. Una cartilla ilustrada destacando la vida y obra de José Barros. Entonces, pasemos a ver el video, son apenas unos 10 minuticos. Sin embargo, yo voy a dejar acá... ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! En el 15 de agosto, el festival de la cumbia hace un homenaje a José Barros. En esta va a ser la conclusión y vamos a tener bastantes cositas allí. Yo voy a dejar una versión un poco más larga de lo que vamos a ver, que se llama José Barros, 100 años, cruzó la matancera. Entonces, para los amigos que lo quieran copiar, bueno, lo prestan acá y lo consiguen. Sobre todo, Fabio Casas. Entonces, ahí vamos. En la ciudad de Barranquilla, se hicieron durante el mes de enero y febrero varios homenajes a José Barros. El primero de ellos fue el 31 de enero, en el Carnaval Internacional de las Artes. Se reunieron a Juan José Barros ahí, con los hijos de Barros, Adolfo Barros, músico, y la cruz de Perusca y Catiusca. Allí se interpretaron varios temas de Barros dirigidos por Adolfo, con la orquesta de Pacho Galán. También, en la noche del río, un evento que se realiza el jueves antes del carnaval en Barranquilla, se dedicó a José Barros. Y en la noche del tambor, otro evento que se hace un día antes de que comience el carnaval, el viernes, sin perder el carnaval, la noche del tambor, también fue dedicada a José Barros. Igualmente, varios programas radiales, como Concierto Caribe, el programa que yo dirijo en la Universidad Norte, dedicó en marzo cuatro especiales a Barros. Uno, Barros el cantante, otro dedicado a la piragua, otro dedicado a los grandes éxitos de Barros, tocados por los castes de intermedales. Y un último, lo que casi no se acuerdan de Barros, que no se destaca, que es Barros el rey del despecho, porque Barros hizo tango, ranchera, vals, muchas canciones que podrían caber entre lo que hoy llaman la música del despecho. Yo también quiero destacar otra iniciativa que se hizo a partir de aquí. Jaime Suárez encabezó en ACME la recolección de 100 versiones de la piragua. Y lo logramos con gente que colaboró de todo el mundo, no solamente de Colombia, sino de todo el mundo. Y él tuvo la paciencia de hacer esa recolección. Yo no sé si trajiste el disco para que lo vean. Sí, no traje, pero mañana lo... Ok, mañana lo promocionas. Por otra parte, el Círculo de Amigos de la Música Blanquial, que es la maya, también hizo un conversatorio dedicado a José Barros, pero antes, en el baile del lunes de carnaval, también lo dedicaron a José Barros. La Universidad Autónoma del Caribe también hizo un conversatorio dedicado a Barros. Y ahora, a finales de agosto, en la Universidad del Norte también se hará una exposición de obras históricas hechas alrededor de Barros. Es decir, que no solo fue el Ministerio de Cultura, sino que fueron organizaciones cívicas, por iniciativa propia, que reconocieron el gran valor de Barros como el mejor compositor de Colombia en el siglo XX. Entonces, yo quiero mostrarles un pequeño resumen de esas cosas que pasaron en Barranquilla, durante el mes de enero y febrero alrededor de José Barros. Este cortico no va a durar siete minutos. Ahora sí vamos a hablar un poquito de Barros y la Sonora Matancera, porque cada uno aquí en el club de la Sonora Matancera tiene que hablar de Barros y la Sonora Matancera. La música de Barros indudablemente recibió un gran empujón internacional gracias a una grabación que hizo Nelson Pinedo con la Sonora Matancera, de la famosa Composina. Y es exactamente la primera canción que grabó Nelson Pinedo con la Sonora Matancera. Además de eso, grabó El Vaquero y está delirando. Yo le quiero presentar un video de Nelson Pinedo. Bueno, un pedacito de una larga entrevista que yo le hice como de tres horas en Barranquilla, en diciembre del año 2005, cuando le hicieron un homenaje en el estadio moderno de fútbol de Barranquilla. Es quizás la última presentación que tuvo Nelson Pinedo en el país. Bueno, en buenas condiciones, porque Nelson, creo que todos saben que está bastante enfermo. Prácticamente ha perdido la memoria. Y no sé, valdría la pena de pronto recordar el próximo año aquí a Nelson Pinedo. Oye, Gabriel, cuéntanos algo así de José Barro. ¿Cómo te conociste con él? ¿Cómo te llegó esta final con ti? Un par de cositas. Bueno, primero que todo, buenas noches a todos. Y de verdad, una sorpresa. Cuando Rafa me llamó y me contó. Yo recién estoy llegando a Medellín porque vine a unas actividades. Estuve en la feria, en el Quintasol, estuve en Bogotá. Ahora tengo una actividad de allí. Estoy radicado hace ya unos pocos de añitos en la ciudad de Miami. Pero vengo periódicamente al carnaval de Barranquilla, a la feria de Cali, a la feria de Medellín. Medellín, que es la tierra donde tengo yo mis raíces. De verdad que vengo con mucha frecuencia. Bueno, así hablamos de barros. La historia se remonta por allá. Bueno, yo tenía por aquí unos 12 años. Mi padre, Osvaldo Suárez, que fue delegado de Saico aquí en Antioquia, quien cantó El Negrito Fino y otras canciones más. En fin, yo por parte del padre conocí al maestro Barro, tenía yo escasamente 12 años. Yo vivía en Barranquilla, yo nací en Sabanagrande. Y luego, en los programas de aficionados, con Marcos Pérez Caicedo, vi avanzando. Pero siempre, cada vez que oigo yo la de esos vinieros, se fue mi pelo. Porque en los programas de aficionados, los muchachos más o menos de mi edad, un poquito mayores, de 3, 4 años, eran todos bolivistas. Y yo, la primera canción que canté en un programa de aficionados de Bartito Marinedo, de la Sonora de la Nacer, interpretado por esos videos, y después me presenté, y lo más particular, yo gané como aficionado, con bocina, para ese motivo. Entonces, yo tenía la luz y ese nombre de barros de la mente, y un día cualquiera, yo hago parte de la orquesta de Patio Galán, hago mis dos primeras grabaciones, y a los dos añitos de estar con Patio, rodando con la y con otro, me traen los hermanos Marteo para Medellín. Llevo al Club Campestre, y de ahí, paso a los Black Star, dos años después. Grabo con ellos el primer tema, que fue que, que bueno, está el cumbión de mi autoría, y luego, tuve la suerte de encontrarme con el Maestro Barro de Bogotá, y yo le dije, la intención unida a la cumbia clásica, y digo, pues yo tengo las canciones que nadie me las quiere gracias, porque son cumbias que no son comerciales. Digo, y se llevo con una por lo menos. Entonces, él me comentó de que la piragua la tenía en codiscos, que lo llevaban aquí para un festival, pero nunca la grababan. La piragua la rodó por toda la piquera, desde el disco tropical, hasta que vino a pagar la solo luz. En solo luz, la grabé en compañía de los Black Star, que yo hice un cambio bastante brusco, un objeto de 22 músicos por 8 muchachos principiantes, de cómo es que suena la cuerda, dicen que al que le van a darle guarda, que si está frío, se lo calienta. Entonces, con la buena suerte que me encuentro con la piragua. Ahí arranca mi carrera. Posterior a esto, grabo Violencia. Después grabo Caminito de Luna, La Muerte de Choperera, Juana Rosa, Lanzaro. ¿Qué más grabo? Grabo después, ya cuando yo me retiro a los Black Star, grabo Dialogando, grabo El Minero. O en fin, de barro yo tengo 11 canciones grabadas, creo que ha sido el que más le grabó es su historia. Porque yo pienso que la historia de la barro se divide en dos. Antes de la piragua, era un excelente compositor, como mucho Bermúdez, como la mayoría de los grandes que tenemos nosotros. Pero después de la piragua, se convirtió en un fenómeno. Porque entonces, estas canciones fueron unas cumbias, que la verdad, de la cumbia clásica, yo veo que hace rato no se ha entrado en la cumbia, voy a tener que llegar nuevamente al ruedo, a meterme en este mundo, para que la cumbia lo mueva en este estilo. Así que, pues, brevemente les quería contar, de pronto les interrumpí, ustedes ya consumían, ya estaban con los mineros, pero de verdad que para mí es un placer saludarlos y un abrazo personalmente. A ver, gracias. Bueno, él es una rumba y arma y desorden, entonces, entonces, me voy a volar a la parte final. Precisamente, Gabriel dice, que rato que no se graban cumbias. Y recientemente, en Barraquilla, Juventino Jito y Susón Oganá, sacó un disco, que está bien caliente, se llama Cumbia del Río Maltalena. Y aquí hay dos temas, que interpreta Gabriel Romero, y él no tiene el disco. Y a mí me mandaron especialmente a entreárselo. Aquí él canta, La Candelaria, que es una cumbia, de Humberto Piscioni, un compositor del banco, con arreglo musical, y orquestación de Juventino Jito. Y una cumbia, muy bella, de Everly Cancilla, que se llama Identidad. Yo no sé si tú te acuerdas de antes, de estas dos canciones. Yo sí me acuerdo, me la he grabado. Cuéntame un poquito. Gracias. Estas cumbias, todas son ganadoras de festival, en distintas fechas. Todas fueron ganadoras de festival, de la cumbia, en el Banco Magdalena. Entonces, entonces, como el estilo Jito, un obra muy inquieto, y con tanta proyección, con el folclor, no quiso pasar esto por alto, la recopiló, todas las cumbias, y hay muchos internos, de esta Guampilla, esta Carropilla, esta, bueno, no sé, hay una cantidad, hasta Pedro Ramal, ya creo que cantaría. De todas maneras, a mí me comentaron, las cumbias, yo escuché, la, 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 ¿cómo es? Los temas, y yo escogí la Candelaria, en identidad. Así que, estas cumbias, apenas van a salir. La verdad que, no tenía idea, que ya el disco estaba hecho. Eso es así. Y ese disco, se puede conseguir en, en internet, porque, bueno, hoy día no, no hay disquera que grabe, el disco, estos discos, son promocionales, apenas un tiraje muy pequeño, pero en internet se puede conseguir, y comprar, yo no sé, en iTunes, en algo así. Pero además de, como decía, vamos a hacer un paréntesis, de Neymarro, este disco vale la pena, resaltarlo. Porque, en este disco, la cumbia, recupera su voz. Con la cumbia ha pasado, algo muy singular. El Carnaval de Barranquilla, en donde la cumbia, es la reina, por decirlo así, en términos de baile, ha sufrido, muchas modificaciones. Uno, se perdió la rueda de cumbia, porque los desfiles del Carnaval de Barranquilla, son lineales. Entonces, no hay oportunidad de bailar cumbia. Dos, la cumbia del Carnaval de Barranquilla, perdió la voz, y se comprendió también, hasta cierto punto, algo que, en Barranquilla, en todas las fiestas, se terminan con algo que se llama, la hora loca, media noche, ya sea un matrimonio, ya sea un grado, ya sea un cumpleaños, hacen un mini carnaval, que se llama, la hora loca. Y allí, esta cumbia folclórica, se ha convertido, como para hacer la recocha, para hacer el relajo. Entonces, en este disco, la importancia que tiene es eso, de que la cumbia recupere su voz, como decía Gabriel, hay un tema en donde canta, Pedro, con el Chico Acosta, hay otro tema que canta, Juan Piña, otro tema que canta, Yabuco, Verónica Banegas, y bueno, y hay una gran sorpresa, que es que hay un tema, que canta, Carlos Piña, Carlos, iba a venir, a acompañarnos, pero está bastante enfermísimo, y por eso, no está aquí, se disculpó, por no venir, pero hubiera sido interesante, porque si este es una rumba, Carlos Piña, es un costel, bueno, y ya que nos metimos en este rango, de estar hablando de discos, y del festival de cumbia, que es digamos, el gran legado de Barros, a Colombia, porque bueno, están sus composiciones, su música, pero el gran legado de Barros es, que creó un festival, un festival, el festival de la cumbia, que se celebra en el banco anualmente, y que llega este año, a su versión número 31, la hija de Barros, que preside una fundación, que se llama Festi-Cumbia, José Barros, sacó un disco, en donde recopilan, 23 temas, de José Barros, hay dos errores, que ustedes, los van a notar, cuando tengan el disco en la mano, lo van a notar, entonces, el festival, parece mentira, que llega a su versión 31, es el centenario de José Barros, y en este momento, está pasando, dos grandes dificultades, la primera dificultad, es que no tienen, el presupuesto completo, para el festival, en donde, van a estar artistas, como Juan Carlos Coronel, María, María Murata, Totora Monsputina, y el segundo, y la orquesta de Mario Gran, y el segundo inconveniente, como el mueble del banco, lo están arreglando, porque el festival, se hacía en un planchón, en el río, entonces, no se puede hacer, está bien allí, se pensaba hacerlo, en el estadio de fútbol, pero el alcalde, ha decidido, no prestar, el estadio de fútbol, para que se haga, el festival, nacional de la cumbia, es una cosa, absolutamente loca, y absurda, pero bueno, el festival, se hará de todas maneras, aunque sea, en cualquiera de las plazas, del banco, entonces, en este disco, yo traje, varios, varios ejemplares, para las personas, que quieran contribuir, con el festival, se va a vender, a 25 mil pesos, y esos dineros, van directos, para el festival, de la cumbia, para ayudar, en algo, a ese festival, yo quiero también, destacar, otra cosa, entre las muchas cosas, que se han escrito, en estos días, en este año, José Barros, apareció, en la revista, mal pensante, un interesante artículo, que se llama, José Barros, y la melodía, de la nación, en donde, el historiador, Javier Ortiz, Caziani, hace una reflexión, sociológica, sobre Barros, y el rojo, este barro, que hizo, esas cumbias, esas cumbias, como violencia, el minero, el vaquero, esas cumbias, que cantan, a la situación, social, de nuestro país, en este artículo, se destacan, varias cosas, por ejemplo, a lo mejor, ustedes no recuerdan, no por, no por juventud, sino porque no lo recuerdan, cuando, Don Misael Pastrana Borrero, fue elegido, presidente de Colombia, había un candidato, de la costa, Evaristo Zurdiz, y Evaristo Zurdiz, se inventó, un viaje, por todo el río, de la montalena, en lo que llamó, la piragua, de la victoria, y, el señor, Misael Pastrana, haciendo gana, de su gran humor, dijo que, esa era, la piragua, de la derrota, costeña, aquí, en este artículo, ojalá lo consigan, de la revista Valpensante, también hay otra, otra reflexión, bien buena, que relaciona, el festival, Vallenato, con el festival, de la cumbia, el festival, Vallenato, comenzó dos años antes, que el festival, de la cumbia, y uno nunca se explica, cómo, estando barro vivo, estando en el banco, impulsando su festival, el festival, nunca, llegar a tener, la fuerza, que tiene, el festival, Vallenato, el apoyo nacional, el apoyo, de la empresa privada, y todo, de pronto, será porque, va a ruer, un poquito rojo, no sé, en todo caso, yo los invito, a que se vean, este artículo, que es bastante interesante, y yo, no sé qué tengo yo aquí, para cerrar, con el video, quiero aprovechar la oportunidad, para lanzarles una invitación, el próximo 16 de septiembre, haremos, el gran tributo, a los 100 años, del maestro barro, por la banda sinfónica, de la Universidad de Antioquia, en el Teatro Metropolitano, y en varios cantantes, que están, todos, cordialmente, y visitados, le va a tocar, Rafa, de nuevo, venir a Medellín, porque vamos a hacer, de todos los tartullanos, bastante buenos, de todas maneras, necesito, con tiempo, la lista, de todos, los, miembros, de la, incluso, no le van a hacer, su respectiva, esposa, o de pronto, hay novias, ¿no? ¿no? Sí, porque a la gente, a la gente, se te dice vieja, se te dice joven, de la cosecha pasada. Bueno, entonces yo, les voy a presentar, un pequeño, un pequeño video, sobre el festival de la cumbia, siempre y todas, a este maramero, la voz, no tiene que sentir, muy, muyben, y no tiene que sentir, también, y no tiene que sentir, y no tiene que sentir, no tiene que sentir, no tiene que sentir, siempre y no tiene que sentir, pues después de que no, Que se acerquen al banco, es una experiencia increíble con ser esos compositores ribereños que siguen haciendo canciones muy bonitas, muy bien, no se logran grabar. Este es el mérito de este trabajo de Juventino Jito, que allí tiene 8 canciones, pero él tiene 16 canciones más ya orquestadas. Pero a falta de apoyo que podría hacer el Ministerio de Cultura o cualquier entidad cultural de cualquier departamento hacerlo. A mí me parece muy lindo esto que acaba de decir Gabriel Romero, que aquí en Medellín se va a festejar con la Orquesta Sinfónica y cantando él y otros cantantes los 100 años de José Barro. Es decir, eso merece todos los aplausos del público. Yo no sé si nos regalan un ratito que Gabriel quiere mostrar un video de él cantando temas de José Barro. ¡Gracias! Bueno, esto era lo que yo tenía que contarles de lo que se ha hecho este centro. El escenario de José Barro y muchas gracias a Gabriel por venir acompañándonos y darnos este momento sabroso. Y nos estaremos acompañando el... ¿cuánto es, Gabriel? ¿16 de septiembre? ¿16 de septiembre? ¡Ah, 7 de septiembre! ¡17 de septiembre! ¡Está sordo! ¡Basi está sordo y viejo! ¡Basi es de la edad de José Barro! ¡Es que ya él es Rafael Barro! ¡Es que ya él es Rafael Barro! ¡Es que ya él es Rafael Barro! ¡Está sordo y viejo! ¡Está sordo y viejo! ¡A todos los pedidos después! ¡Pero a Gabriel Romero lo recordamos nosotros por otra canción! la más importante que la cante que la cante el consenso de la prisión es el poderoso div la gente sin compasión es el poderoso div tu doble cuna fue la montaña es el poderoso div y aprovechamos sabiendo que también aquí hay hinchas en verde hay hinchas en el campeón bueno del cali de pronto lo perdona porque es verde lo perdona más viejo que barro así está muy contento porque barro ya se murió un maldito normal bueno esto es una gran sorpresa que viene aquí a Gabriel Romero así que ahí está el fotógrafo pégate más pégate más una más una más estaba en hora de felicitarse hermanito porque aquí está maté y no 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!